Muy buenos días. Les saluda Mónica Martínez, subsecretaria de Cooperación, apoyo técnico y asistencia a los países de menor desarrollo económico relativo de la LADY. Es un gusto para mí, un honor, el ser anfitriona el día de hoy en estas conferencias que vamos a tener en el marco del Observatorio América Latina Asia Pacífico. Este es el cuarto webinario de China, América Latina, la pandemia del COVID-19 y la administración Biden. Muy buenos días. Dicen que lo que es bueno dura poco y esto es cierto. Hoy llegamos al final de las charlas programadas en el ciclo de conferencias y presentación de los trabajos elaborados en el sexto seminario académico del Observatorio América Latina Asia Pacífico, que mantenemos gracias a la colaboración permanente con la CEPAL, la CAF y la LADY. Reciban un caluroso saludo del doctor Sergio Abreu, que es el secretario general de la LADY, quien me ha pedido transmitir a los participantes y expositores el agradecimiento de la secretaría por traer al debate temas de gran actualidad y que despiertan enorme interés, como lo demuestra el número de asistentes que nos han acompañado en estas cuatro semanas. Mi caloroso saludo a los funcionarios de la CEPAL, que han trabajado tras bambalinas, no sólo para contactar a los mejores expositores y ser anfitriones expertos, sino que además han participado como oradores y revisores de texto. Como muchos de ustedes conocen, el observatorio surgió como una iniciativa del Comité de Representantes de la LADY en el año 2011, ante la necesidad de debatir temas estratégicos globales que impactan a los 13 países que conforman nuestra asociación. De esta manera, incrementamos el conocimiento sobre las relaciones económicas entre América Latina y Asia Pacífico. Con mucha satisfacción, vemos como este foro de reflexión y análisis se ha ido consolidando con el pasar de los años. Prueba de ello, su presencia en este ciclo de conferencias que ha contado con más de 400 inscritos y el interés demostrado en las exposiciones de nuestros invitados de altísimo nivel se ve reflejado en el número de preguntas que hemos recibido. Desde ya les digo que sus preguntas las pueden hacer a través del chat. Al final de la conferencia, los oradores podrán contestar las inquisitudes que ustedes quieran manifestar. Como decía, a lo largo de estas tres semanas, las semanas anteriores, tuvimos el privilegio de escuchar a Débora Helms, Renato Bauman y Alejandro Bubunic, quienes en su análisis hicieron un recorrido desde los acuerdos RCEP, o Regional Comprehensive Economic Partnership y el Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, CPTPP, y un posible impacto en nuestra región para pasar a los posibles acuerdos de Brasil con China y los acuerdos comerciales de Chile con los países del Asia-Pacífico. La segunda semana vimos la relación entre India y América Latina, casos de la industria farmacéutica y de los servicios suministrados digitalmente de la mano de Nano Mulder, Harry Chassi y Pablo Carrasco. Perdón por no pronunciar bien ese nombre, del experto hindú. En la tercera semana nos acompañaron grandes expertos en infraestructura física, logística multimodal y las oportunidades para incrementar el comercio con Asia-Pacífico, gracias a Pedro Barros y Gustavo Anschutz. Gracias también a Sebastián Herreros y Ricardo Sánchez, quienes fueron los anfitriones previos desde la CEPAR. En las conferencias del día de hoy, nuestros expositores abordarán sobre temas complejos, pero fascinantes y de gran actualidad. Comenzamos con Sergio Cesarín, quien nos hablará sobre China Argentina, desafíos y oportunidades en el marco del nuevo contexto internacional. Sergio Cesarín es el coordinador del centro de estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad 3 de febrero, licenciado en relaciones internacionales, Universidad del Salvador, USAL de Buenos Aires, Argentina, y mágister de la Universidad de Pekín. Actualmente se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en el área estudios del Pacífico y es coordinador académico de la especialización economía y negocios en Asia del Pacífico e India en la Universidad Nacional de 3 de febrero y coordinador del centro de estudios sobre Asia, Pacífico e India, Universidad también 3 de febrero. Por otra parte, en el marco de cooperación del ALADI-UNTEF y junto con el profesor Carlos Moneta, impartieron en dos oportunidades el curso Desarrollo Económico e Integración hacia Pacífico e India en el centro virtual de formación del ALADI. Aprovecho para recomendarles que ingresen a nuestra página web y hagan una búsqueda rápida de los cursos que ofrecemos totalmente gratuitos que están a disposición de ustedes. Con esto y sin más preámbulo, tengo el honor de dar la palabra a Sergio. Sergio, la audiencia te espera. Muy bien, muchas gracias. Gracias al ALADI por la invitación. Disculpa, ¿cuántos minutos disponemos? Es un promedio de 15 minutos por ador, pensando también que nos gustaría dar oportunidad a este intercambio de preguntas y respuestas con quienes nos acompañan. Perfecto, gracias. Bueno, nuevamente buen día a todos los participantes, a todos los asistentes, gracias al ALADI y al Observatorio hacia Pacífico de ALADI por la invitación. Es una alegría otra vez estar aquí junto a los colegas, los colegas de ALADI y también es un gusto compartir el panel con prestigiosos colegas como Rosario y Enrique. Realmente, bueno, es una satisfacción personal que me convoquen periódicamente para este tipo de encuentros. Yo diría que, a ver, como varios temas han sido tratados desde el punto de vista, yo diría, de un abordaje general en los anteriores webinars, ver el tema era la relación entre Argentina en particular y China. Bueno, evidentemente hay muchos elementos comunes, seguramente desde el punto de vista de esas perspectivas que han sido planteadas con antelación. Desde, digamos, para comenzar y para, de alguna manera, tratar de contener, imagino cierta curiosidad del amplio espectro de asistentes. Primero cabe recordar que, en líneas generales, la relación de la Argentina con China es una relación que data formalmente, en términos de relaciones diplomáticas, desde comienzos de la década del 70, del siglo XX. Es una relación que puede ser caracterizada y descripta como una vinculación, una relación que se ha ido realmente construyendo durante el paso, bueno, de estos años. El año que viene será un año significativamente importante para ambos países, porque obviamente se cumplirán 50 años del establecimiento de relaciones entre entre ambas partes. Bueno, en este periodo, digamos, de cinco décadas a grandes rasgos, la relación se ha ido construyendo, sigo, progresivamente, ha sido secuencial, ha sido progresiva, se ha manifestado de alguna manera concreta en la, en el establecimiento de una agenda de intercambio y de cooperación cada vez más densa, más profusa, que ha incluido diferentes temas, bueno, a lo largo, como dije, de este desarrollo cronológico temporal. Diría que, en principio, se suele caracterizar la relación o esta secuencia, esta temporalidad, esta línea de tiempo en la relación entre Argentina y China, precisamente en la década del 70, asentando las bases de los primeros acuerdos, de los primeros acuerdos comerciales y económicos entre ambos países. La década del 80 fue una etapa que coincide también con un cambio de escenario radical en la región, la restauración democrática, la Argentina en particular, percibe a China como un mercado agroalimentario de primera magnitud para ese momento, principio de los 80, pero también con una importante visión a futuro, algo que se ha ido evidentemente consolidando durante este tiempo. China percibe a la Argentina bajo los auspicios del entonces líder Deng Xiaoping como un proveedor confiable, como un mercado proveedor de agroalimentos competitivo y, como dije antes, confiable para China, una alimentos, una China que partía de bajo nivel de productividad agrícola, encuentra en nuestros países y particularmente en la Argentina, digo, bajo esta visión, este panorama general, oportunidades, como dije, de vinculación, de intensificación de una relación comercial desde el punto de vista básicamente agroalimentario. Los 80 fueron años también de establecimiento de ciertas bases y entendimientos importantes en algunos capítulos que muestran hoy una gran continuidad. Por ejemplo, más allá del capítulo comercial, sin duda, las cuestiones antárticas. Durante los 80 pasan a integrar la agenda bilateral, cuestiones de tratamiento de la Antártida. La Argentina provee cooperación, soporte logístico, ayuda a la China que, bueno, comienza a llegar un poco hacia el Atlántico Sur y hacia el sector Antártico. La detección por parte de China de capacidades tecnológicas en la Argentina, sobre todo en el campo nuclear, durante la década del 80, también funcionó como un atractivo importante para, recordemos que en aquel entonces China no era nuclearmente lo poderosa que es ahora, entonces de alguna manera como una, digamos así, un país en desarrollo, una economía en desarrollo, tal cual lo éramos y lo somos, interesa desde el punto de vista del logro de cierta en el campo nuclear. Los acuerdos con Brasil también fueron muy, muy importantes desde el punto de vista de la modelización o el entendimiento de China sobre la importancia de establecer vínculos con la Argentina o estrechar la cooperación en el campo científico tecnológico. Dentro de este gran paquete de la cooperación en el campo científico tecnológico, obviamente el sector nuclear fue uno también de los más considerados. La década del 90 con la apertura económica, consenso de Washington, consenso de Beijing, coincidencia entre, yo diría, grandes dinámicas de apertura y liberalización a nivel económico mundial, globalización rampante, China creciendo a tasas de 9-10%, América Latina en una etapa también interesante en términos de evolución económica, bueno, hay una, diría que lo que caracteriza durante la década del 90 la relación entre Argentina y China es la fuerte irrupción, la fuerte participación, ya no sólo, obviamente, de actores gubernamentales, sino de actores no gubernamentales, o mejor dicho, perdón, primero, los actores subnacionales, dentro de los actores gubernamentales, los actores subnacionales, y luego actores no gubernamentales, actores subnacionales que en el proceso de descentralización política económica de China, tienen que ver con la incorporación, bueno, a procesos de negociación, entendimiento, cooperación, hermanamiento de provincias, ciudades, niveles administrativos inferiores a los de los respectivos gobiernos centrales. En el caso, se reafirma durante la década del 90 la importancia, bueno, de la Argentina como proveedor alimentario, los 90, tal vez muchos no lo recuerden, pero es los años 90, fueron los años en que la Argentina incorpora a su producción agrícola la soja transgénica, con lo cual eso dio un salto cualitativo y cuantitativo a las exportaciones nacionales hacia distintos mercados, uno de ellos, sin dudas, también China. Es decir, ahí hay un conjunto de acuerdos y de establecimiento de que van, que van como reforzando la posición de Argentina como socio de China y de China evidentemente como socio de la Argentina. Una etapa en la que nosotros vivimos, digamos, vivimos dentro del marco de las economías complementarias, vivimos aspectos que tienen que ver como, estamos bajo una economía dolarizada y evidentemente la importación de insumos chinos a muy bajo costo, bueno, significaba incorporarlos a los procesos productivos que teóricamente tendían a la reconversión industrial. Estos últimos años han sido también, ¿qué nos muestran, para no ser tan extenso, qué nos muestran estos últimos años? Bueno, nos muestran una consolidación de esas alianzas cooperativas o de esta interrelación, interdependencia comercial entre Argentina y China, es un segundo, depende de los años, pero bueno, en estos años ha sido desplazado Brasil como primer socio comercial y China hoy es el principal socio comercial de la Argentina, es uno de los principales destinos de exportación de soja, derivados y subproductos, incluso, bueno, carne vacuna, aun cuando todavía persisten algunos inconvenientes. China se ha vuelto un inversor de primer nivel y esta es parte, digamos, de la protección de China a nivel internacional como inversor externo y bueno, y nuestra América Latina y Argentina en particular ha sido depositario de esas inversiones chinas, fundamentalmente focalizadas en el sector de infraestructura y energía, infraestructura ferrovial, infraestructura energética o proyectos energéticos muy importantes como se suele citar el parque fotovoltaico en Cauchari, en la provincia de Jujuy, en el que participan, es un consorcio en el que participan empresas chinas y argentinas. China se ha vuelto una inversor importante también en el sector energético en el complejo de vaca muerta para la producción de shale gas y también en la extracción y exportación de petróleo en la cuenca austral, en el sur del país, en la Patagonia argentina. Es decir, aquí hay, si los primeros acuerdos o los primeros años fueron de una intensa relación comercial, económica, pero fundamentalmente centraron lo comercial, los años posteriores y estos años recientes han, como dije antes, enriquecido, cualitativamente han modificado esa relación para transformarla en un, a China, para la Argentina, en un socio comercial determinante bajo el paraguas de la Asociación Estratégica Integral, un inversor extrarregional también importantísimo, que se ha ubicado y se está intentando ubicar incluso en sectores de alta tecnología, como son las redes de telecomunicaciones 5G, y un socio, digamos así, un socio financiero también importante, fundamentalmente bajo lo que fueron la provisión del acuerdo de SWAPS, cuando la Argentina atravesó ciertas restricciones financieras en el mercado mundial durante la década pasada. Entonces, por eso, digamos a grandes rasgos decir que esta densificación, esta ampliación, esta profundización de la agenda, tiene en estos indicadores algunos de esos puntos, puntos más destacados. Y mirando un poco al presente para mirar un poco el futuro, entonces, de acuerdo a esta construcción, este andamiaje, esta arquitectura de las relaciones, estas grandes líneas que existen entre ambos países, yo diría que evidentemente las perspectivas son de profundización. Evidentemente cada gobierno nacional, cada gobierno argentino ha tenido, ha introducido algunos ajustes, hasta algunas leves modificaciones en algunos aspectos, sobre todo contractuales y de acuerdos, pero es una relación que evidentemente en términos proyectivos, en términos de futuro, es una relación que se ha de profundizar, se ha de mantener. Y aquí, repito, por dos grandes, los por qué están en dos grandes justificaciones. La primera argumentación es, bueno, porque para la Argentina, China es un socio comercial o económico, mejor dicho, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista financiero, importante. Somos un país que sufre restricciones financieras, somos un país que necesita dólares comerciales para sostener su balanza de pago y generar políticas internas de asistencia social, etcétera. Y bueno, China es, en ese sentido, uno de nuestros principales demandantes a nivel mundial. Y el segundo punto es, bueno, pero ¿y qué del lado chino? Bueno, para China también. Para China también la Argentina reviste interés, no solamente como mercado de consumo, nuestro mercado de consumo para los productos chinos es tal vez más limitado, pero sí es un país en el que China deposita expectativas de inversión en algunos sectores que considera estratégicos y de interés. Se ha mencionado y aún está en carpeta el interés de firmas chinas por participar en el proceso licitatorio de la hidrovía Paraná-Paraguay. Hay interés chino en avanzar con inversiones en el sector energético, en algunos polos energéticos en la provincia de Buenos Aires. Hay, de alguna manera, un sostenimiento de las inversiones chinas, a veces con un poquito, con algunos discusiones o debates en términos de ajustes, de ajustes contractuales, pero digamos mínimos, porque tiene que ver con con la construcción de las represas, como dije antes, o la inversión en el sector energético en general. De todas maneras, es China, como digo, me parece que, viendo un poco, este sería como el lado claro de las cosas, ahora viendo un poquito el lado gris, tal vez, habría que preguntarnos, me lo pregunto, y bueno, tal vez es una pregunta también para la audiencia, tal vez haya respecto de China con la región, eso Enrique seguramente lo puede, lo va a medir mucho mejor, lo va a calibrar mucho mejor, pero tal vez respecto del lado chino, si bien hay un interés importante en países como la Argentina, con Brasil, México, Chile, etcétera, me parece que también puede haber algún tipo de retracción, de duda, respecto a, bueno, factores y variables que son típicos de nuestra cultura política y nuestra dinámica económica en América Latina, el bajo nivel de crecimiento, los cambios a nivel de gobierno que modifiquen a veces el perfil de las relaciones exteriores, hay factores geopolíticos que juegan en la relación incluso económico-comercial de la Argentina con China, como es el factor estadounidense, no nos debemos olvidar, aquí es importante considerarlo, un Estados Unidos que quiere competir más con países, con economías como la Argentina, desde el punto de vista de la provisión agroalimentaria, de hecho, están por abrir nuevamente la carpeta del acuerdo de primera fase con China y esa presión estadounidense para vender más productos agrícolas puede desplazar ventas argentinas, es decir, pero del lado chino me parece que puede haber como una especie de mirada o de calibrado, o de ajuste en su mirada respecto a la región por distintos factores, como dije antes, que tienen que ver con cambios en la configuración política y cambios en el escenario económico. Entonces, eso, no obstante, no obstante, repito, sigue siendo China para la Argentina un socio, como me gusta decir a mí, económico, digamos, no un socio comercial, un socio, un inversor externo en el que la Argentina deposita expectativas de profundización, de erradicación de inversiones en el país, y un socio financiero también importante, porque, bueno, hay un tema, hay un punto en debate que está en discusión, ustedes seguramente saben que la Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional el pago de, bueno, de un empréstito, un crédito otorgado durante el anterior gobierno del presidente Macri, y bueno, todavía, de alguna manera, se maneja la posibilidad de que en caso de que falle esa negociación, China pueda actuar como un prestamista de última instancia. A mí me parece muy baja probabilidad de que eso ocurra, pero no obstante, es un tema, como digo aquí, que en los corrillos políticos y económicos se debate. Del lado argentino han surgido algunos puntos de respideces también, o de dudas, por eso digo que esto es bastante dinámico. El escenario argentino es muy dinámico per se, internamente, pero también una mirada respecto, yo voy a usar la palabra crítica, no se me ocurre otra en este momento, pero hay de alguna manera algún tipo de duda respecto al posicionamiento de China respecto al Mercosur. Para la Argentina hay la cuestión de la negociación, o la posibilidad de la negociación de un TLC con Uruguay, o las inversiones en el puerto de Montevideo, el recalado de buques pesqueros que pretendidamente pescan en aguas del mar argentino. Bueno, ahí hay un tema que, como se suele decir, ese tema de la inserción china, o del imbricamiento de China, o de la firma, del posible acuerdo con Uruguay, como se suele decir aquí, introduce, como es, ruidos, ruidos en la relación bilateral. De todas maneras, desde el punto de vista, como dije antes, de la percepción de China como socio tecnológico, la Argentina observa con mucho interés, y existe un interés muy fundado, por ejemplo, en avanzar en cuestiones sobre cooperación nuclear. Fíjense que es como parte de un proceso de maduración que yo mencioné, comenzó hace décadas atrás, y que se ha mantenido. Ahora que es solo que la ecuación cambia. Ya la Argentina, como está interesada, por ejemplo, en la construcción de una cuarta central nuclear, y esa cuarta central nuclear podría ser construida con tecnología china, lo cual generaría también alguna cuestión de modificación en el tipo de tecnología que se utiliza. Por eso es un debate muy interesante que involucra a China en la cuestión nuclear y con Argentina. Y bueno, y lo que significa para China, lo que significaría para China la venta de comillas, entre comillas, perdón, la venta de tecnología nuclear o de sus reactores, que son los que comercializan el mundo, que son los reactores Hualong I. Entonces, desde ese punto de vista para China, seríamos como un leading case interesante para poder exportar ese tipo de tecnología. Entonces, diría que en términos generales, y ya concluyendo, porque me parece que estoy en tiempo, tenemos que entender que es una relación, desde el punto de vista de la política exterior argentina, desde el punto de vista de la mirada que Argentina tiene al mundo, una relación que se ha ido construyendo con fundamentos ideológicos, políticos, elementos históricos, y que se han ido consolidando durante los últimos 20 años, pero bueno, hay un proceso de construcción previo que sentó las bases. Que esa, que la visualización, la visión y la proyección de esta arquitectura hacia el futuro, prevé y nos hace prever, nos hace concluir que esta relación se ha de profundizar en aspectos comerciales, como dije antes, en aspectos financieros, y esperemos que con aspectos de una mayor profundización sobre cooperación tecnológica, y veremos si esto también se traduce en un mayor nivel de inversiones a nivel local. Yo diría que ese es el cuadro general de situación que les puedo presentar por ahora, obviamente que después podemos aclarar muchos puntos mediante las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Como tú lo señabas, en una relación que no es simple, ¿no? Una relación bastante compleja, pero fascinante de entender. Con eso pasamos al segundo tema de la mañana, es el China-Perú, desafíos y oportunidades en el marco del nuevo contexto internacional. Para ello tenemos el honor de contar con Rosario Santagadea. Rosario es directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, es investigadora del Centro de Investigación CIUD, donde es coordinadora del área de economía, negocios y relaciones internacionales, así como directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Es doctora y magíster en economía internacional por la Universidad de París. París, París, U.S., Nanter, la Defensa de Francia. Ha sido fellow del Weatherhead Center for International Affairs of Harvard University. Ha desarrollado investigaciones en comercio internacional, integración económica regional en América Latina, Europa y Asia-Pacífico. integración física de América del Sur, relaciones económicas Perú-Brasil, Perú-China, alianza del Pacífico-Corea, América Latina y Asia-Pacífico, América Latina-Europa, inversión directa de España en el Perú, entre otros. Se ha desempeñado como asesora de ministros de relaciones exteriores, defensa, economía y presidencia del Consejo de Ministros del Perú, profesora de la Academia Diplomática del Perú, coordinadora nacional en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, el IRSA, investigadora senior y coordinadora del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, IRELA, de Madrid. También ha sido funcionaria de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de la CAN, secretaria ejecutiva del Centro Peruano de Estudios Internacionales, entre otros. Ha trabajado como consultora internacional con el BIR, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, The Economist Intelligence Unit, el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, el SEBREI. En fin, me podría quedar mucho tiempo tratando de resumir su amplísima experiencia. Repito, para nosotros un honor tenerla. Adelante, por favor, Rosario, la escuchamos. Muchísimas gracias, Mónica, por tus palabras introductorias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación al Observatorio América Latina Asia-Pacífico, que como sabemos es una importante iniciativa conjunta liderada por ALADI y CEPAL, con CAF igualmente. Un saludo para mis colegas Enrique y Sergio y permítanme entonces en este momento compartir mi presentación. Bien, ¿la ven bien? ¿Sí? Ok. Esta presentación se titula China y Perú en el contexto internacional desafíos y oportunidades. En consecuencia, voy a exponer primero un balance y perspectivas de la relación económica entre China y el Perú, para luego centrarme más propiamente en el contexto internacional. El 2 de noviembre de este año se cumplen 50 años de la apertura de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China. Es momento entonces de hacer un balance y también preguntarse cuál es la agenda de esta relación para las próximas décadas y cuáles deberían ser nuestras prioridades en Asia-Pacífico. Ambas preguntas están relacionadas debido al papel central que tiene la relación económica con China en el marco de nuestra inserción en Asia-Pacífico. A fin de formular propuestas en este sentido, nuestras investigaciones recientes han buscado aportar elementos de conocimiento sobre la transformación de la economía china y su rumbo futuro, así como su estrategia económica internacional. A fin de identificar elementos y tendencias que el Perú podría aprovechar para diseñar una estrategia que conduzca a renovar sustantivamente el patrón aún tradicional de sus relaciones con China, caracterizadas todavía por la exportación de materias primas y la inversión en sectores estratégicos como tendencias dominantes. Paso a presentar algunos elementos de diagnóstico de nuestras relaciones económicas con China. En esta gráfica se consigna la participación porcentual de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones totales por cada socio comercial del Perú, habiendo agrupado a las 16 economías de Asia y Oceanía de la Cuenca del Pacífico miembros de APEC en la categoría resumida de Asia-16. ¿Qué observamos? La participación de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones totales del Perú hacia otros países de América Latina, la línea verde claro, hacia Estados Unidos, la línea naranja, y hacia la Unión Europea, la línea verde oscuro, es significativamente más alta que la correspondiente participación de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones totales del Perú a las economías de Asia-16, la línea azul, y en particular hacia China, la línea roja. Es decir, la estructura de nuestras exportaciones al Asia está más que concentrada en materias primas. Y esto se corrobora en el caso de China con este cuadro, donde vemos que la participación de las exportaciones no tradicionales en la exportación total a China es apenas 3.5% en 2020, con una tendencia decreciente en los últimos 20 años, ya que el ratio correspondiente en el año 2000 fue de 5.8%. Por supuesto, ha habido un gran aumento en el valor de las exportaciones no tradicionales a China, de 25.5 millones de dólares en el año 2000 a 435.4 millones de dólares en el 2020, sostenido principalmente por los productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros no tradicionales. Esta, sin duda, es una historia de éxito que hay que reconocer. Sin embargo, lo dominante es la exportación de materias primas y dentro de ello, las procedentes del sector minero, que representan el 88% del total exportado a China en el último año de esta serie. En cuanto a las inversiones chinas en el Perú, el registro oficial refleja solo parcialmente las inversiones realizadas. De allí que hay que acudir a estimados imperfectos, con base en fuentes no oficiales, medios de prensa, bases privadas internacionales, etc. En este caso, estamos utilizando las bases de la red China ALC, que se conducen desde el Cechimex, liderado por Enrique Dazel aquí presente, de la cual formamos parte, con algunos ajustes que hemos hecho con base a fuentes nacionales. Se percibe que la aceleración existente en la inversión china en el Perú en el periodo 2006-2019 es muy grande, con una participación dominante en los sectores extractivos, minería y energía, pero también, a partir del último quinquenio, un crecimiento de las áreas de infraestructura propiamente dicha o vinculadas a ella. Sin duda, el desafío del Perú con respecto a China y Asia Pacífico está en la adopción de políticas orientadas a la diversificación de exportaciones. Como hemos visto, ya estamos avanzando en esta dirección, puesto que la progresión de las exportaciones no tradicionales, agrícolas, agroindustriales y pesqueras ha sido muy importante en los últimos años. Se trata de avanzar en otro frente complementario de la diversificación, el de las exportaciones de manufacturas, particularmente de bienes que puedan insertarse en cadenas globales de valor en Asia Pacífico. Al respecto, la realidad que muestra este gráfico es que América Latina y el Caribe casi no participa en las exportaciones manufactureras mundiales. En los últimos 20 años, la participación de las exportaciones manufactureras provenientes de la región en el total mundial, que ya era mínima, ha disminuido de 1.6% en el año 2001 a 1.3% en el 2018, frente a una participación creciente de los países asiáticos que asciende a 41.6% de las exportaciones manufactureras mundiales en ese último año. Otro gran desafío que tenemos es la competitividad y la infraestructura de conectividad es un soporte muy importante para avanzar en esta dirección. Aquí se presenta el índice global de competitividad en el pilar de infraestructura, específicamente en el rubro de transporte. Se verifica que los países asiáticos más competitivos tienen también una alta puntuación en infraestructura de transporte. El número uno es Singapur. La República Popular China, la barra en rojo, está en la posición 24 a nivel mundial, bastante más adelante que el mejor rankeado de los países latinoamericanos, que se identifican con las barras naranjas. Panamá ocupe el puesto 48, México el puesto 51, Chile el 54, Brasil está en la posición 85, el Perú en la número 97, Bolivia en la 122, sobre un total de 141 economías del mundo. Algo similar se observa en las posiciones de las economías de Asia 16 y América Latina con respecto al índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Es decir, no solo la casi totalidad de economías del otro lado del Pacífico superan al Perú en estos índices de conectividad, sino también un buen número de países latinoamericanos. Tenemos entonces mucho por hacer en este campo y la iniciativa china de la franja y la ruta es una oportunidad a explorar. El Perú suscribió su memorándum de entendimiento con China en esta materia en el año 2019 y la estrategia a seguir en este campo está aún por definir. Puesto que la base de la franja y la ruta es la conectividad con China, en nuestras investigaciones recientes hemos sostenido que ese debería ser el foco de los esfuerzos a desarrollar, es decir, examinar proyectos de infraestructura que tengan impacto en las relaciones transpacíficas. Por tanto, consideramos que la extensión de esta iniciativa América Latina supone en realidad la extensión al Pacífico de la ruta marítima de la seda del siglo XXI. En el caso del Perú, es necesario impulsar el rol potencial que puede jugar el país en la conectividad transpacífica y trabajar en las condiciones para que pueda convertirse en un hub del comercio internacional entre China y América del Sur. Junto a la conectividad marítima más eficiente, son también necesarias buenas conexiones terrestres para llegar a los puertos e inversiones en proyectos productivos y aspectos logísticos asociados a ellos. También hay que seguir impulsando la conectividad aérea. De esta forma, el Perú podría convertirse en un hub del comercio internacional entre China y América del Sur y en un centro de producción que se inserte en cadenas globales de valor en Asia-Pacífico. Este es un caso reciente de inversión en infraestructura que merece citarse. Se trata del puerto de Changkai, situado al norte de la capital del país, que es una gran inversión en infraestructura portuaria que se realiza, que realiza la empresa china Costco Shipping Ports Limited en el país por valor de 1.300 millones de dólares en una primera etapa, con una proyección de llegar a 3.000 millones de dólares más adelante. Esta empresa es parte de un conglomerado transnacional que posee una línea naviera ranqueada en el top 5 del mundo. La pregunta es si podría el Perú promover que esta inversión china sea la base de un corredor económico transpacífico en el marco de la franja y la ruta, que mejore la conectividad del Perú con China y Asia-Pacífico, y a su vez promueva la diversificación de nuestras exportaciones a través de inversiones chinas en el sector manufacturero que se inserten en cadenas globales de valor en Asia-Pacífico. Esas son, en nuestro concepto, algunas cuestiones que la estrategia del Perú podría plantearse y examinar en conjunto con China. Pasemos ahora a ver aspectos del contexto internacional. China no solo se ha convertido en el primer exportador mundial, superando a Estados Unidos y a la Unión Europea, como vemos en el gráfico de la izquierda. También la inversión china en el exterior ha alcanzado niveles destacados a nivel mundial, poniendo en evidencia su importancia como inversor internacional, que es lo que vemos en el gráfico de la derecha, llegando en 2015 a convertirse en inversionista neto, dado que el flujo de inversión directa de China hacia el exterior superó, por la primera vez en su historia, al flujo de inversión directa que China recibió. Seguramente, el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que implica inversiones en infraestructura en terceros países, en desarrollo, fortalecerá esta tendencia. China, en el año 2020, el más duro de la pandemia, ha sido el principal destino de las exportaciones de 40 países del mundo, marcados en rojo, además de ser también el segundo socio comercial en otros países adicionales. Asimismo, 35 países marcados en azul tuvieron a Estados Unidos como primer comprador de sus productos. Por tanto, ambos países son motores del comercio mundial y, por ende, del crecimiento global. El gran avance de China también se percibe en la provisión de bienes para el mundo. En 2020, China ha sido el principal origen de las importaciones de 72 países, mientras que Estados Unidos lo fue de 33. Cabe anotar que la gran mayoría de los países de América del Sur tiene a China como su principal fuente de importaciones. Como sabemos, China adquirió el rol central de fábrica del mundo, pero más allá de las actividades intensivas en mano de obra, que fueron consideradas como su principal ventaja comparativa en las décadas pasadas, el país ha incrementado su capacidad industrial para producir y exportar bienes de alta tecnología, ascendiendo en las cadenas globales de valor, siendo su objetivo cambiar el modelo de fabricado en China por otro en el cual la creación y el diseño se hacen en China. Es decir, transformar una economía productora de manufacturas de bajo costo en una potencia innovadora y productora de bienes de alta tecnología y alto valor agregado. El posicionamiento de China en los sectores de alta tecnología es la base de una carrera tecnológica con Estados Unidos. Un indicador de la competencia en los sectores de alta tecnología es el número de patentes otorgadas. El gráfico muestra que el crecimiento del número de patentes ha sido más grande en el caso de China, en rojo, que en el de Estados Unidos, en azul. Si continúa ese ritmo de crecimiento, China podría superar a Estados Unidos en este indicador en el futuro cercano. Otro frente de gran importancia es la competencia tecnológica entre ambas potencias en la competencia tecnológica entre ambas potencias es el de las redes 5G. Frente a los factores estructurales que sostienen la competencia entre China y Estados Unidos en el plano económico, el tránsito del presidente Trump a la era Biden no cambia la situación. La tensión se mantiene. Tal vez se manifiesta de manera distinta, pero las razones de fondo se mantienen. Con respecto a América Latina, la tensión está centrada en determinados países que son importantes para Estados Unidos en temas de migración y o seguridad, aunque también se percibe una mayor preocupación por el avance de China como socio económico de la región. En materia asistencial, durante la pandemia, la cooperación de Estados Unidos ha sido muy activa en el caso del Perú y supera en valor a la cooperación de China en la materia. De acuerdo a fuentes oficiales de las embajadas de China y Estados Unidos en el Perú, se han realizado donaciones de materiales, equipos y otros desde el inicio de la pandemia. En el caso de Estados Unidos, por valor de 37 millones de dólares hasta agosto del presente año. En el caso de China, por valor de 10 millones de dólares a septiembre del presente. En la era Biden, así llamada, además de las donaciones de materiales, equipos y otros, se agregó una importante donación de 2 millones de vacunas Pfizer. También han habido reuniones de trabajo con expertos chinos y estadounidenses para el intercambio de experiencias a lo largo de la pandemia. China seguirá creciendo y seguirá siendo un motor muy importante del crecimiento mundial, como lo muestran estas cifras del World Economic Outlook. El PBI mundial tuvo una caída de 3.2 en el 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, China fue la única economía grande del mundo que creció en dicho año a una tasa de 2.3%. Se estima que China tendrá un crecimiento del 8.1% en el 2021 y mantendrá una tasa de crecimiento mayor a la de las economías avanzadas en el 2022, con lo cual seguirá siendo un importante motor del crecimiento mundial en la pospandemia. Mirando a largo plazo, la pregunta que nos planteamos y con esto voy a terminar, es la siguiente. ¿El desarrollo que China espera alcanzar en 30 años más puede ser un motor que contribuya al desarrollo del Perú? Más allá de la exportación de materias primas, ¿cómo lograrlo? Creemos que la transformación de la economía china y la participación del Perú en la iniciativa de la Franja y la Ruta son una oportunidad para abordar en conjunto este tema. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, es necesario también mantener la diversificación de mercados y de fuentes de inversión a fin de aprovechar al máximo las oportunidades del contexto internacional. Ese es el desafío que debemos manejar para seguir creciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosario Santagadea. Sin duda, no es fácil resumir 50 años de relaciones bilaterales con un país como China y lo ha hecho de manera brillante. Hemos pasado de... Hemos comenzado por el sur, Argentina, hemos subido a Perú y ahora seguimos subiendo y vamos hasta el norte con México y nuestro tercer orador de la mañana es Enrique Ducel Peters. Él... No sé si me pueden ver si está en pantalla porque no lo veo. Sí. Ahora sí. Bienvenido. Enrique, Enrique, este... nos hablará sobre China, México, desafíos y oportunidades en el marco del nuevo contexto internacional. Enrique Ducel Peters es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame desde 1993. Es profesor a tiempo completo en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Se desempeña además como coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de numerosos artículos y libros sobre organización industrial, desarrollo, procesos de segmentos de cadenas globales de valor y la relación de América Latina con China. Precisamente este año han publicado y se puede descargar de la página web del Centro de Estudios China-México el libro The Rise of China Industrial Policy 1978-2020 y están realizando un ciclo de conferencias al respecto. Con esta brevísima introducción tengo el honor de dar la palabra a Enrique Ducel Peters. Adelante, por favor, Enrique. Sí, muchas gracias, muy buenos días. También muy agradecido con el observatorio a la LADY, nuestra querida CEPAL por la invitación y un gusto estar con Sergio y Rosario. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Miren, en estos 900 segundos acordados, yo quisiera compartir un grupo de reflexiones sobre el tema de México y China, en donde espero llegar al tema de México. ¿Se ve la presentación? Sí, bueno. Sí se ve. Dos o tres temas, ¿no? Uno, por cierto, el día de hoy justo vamos a presentar con Tenaris Tamsa, una empresa importante en México, un documento sobre las oportunidades de México ante estas crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, estos debates de nearshoring, offshoring, en términos concretos y puntuales, resultado de más de un año de trabajo. espero poderles enviar el vínculo al respecto, ¿no? Yo quisiera tratar tres temas, uno, la importancia de un grupo de conceptos y métodos de análisis, segundo, el tema de la respuesta de la administración Biden ante la creciente presencia de China, que es también el tema de la... Rike, perdóname que te interrumpa, pero los... estamos viendo solamente un slide, tal vez quisieras pasar la presentación en global... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perfecto, perdón la interrupción, gracias. Está bien, entonces, a ver, rápidamente, ¿no? Para el análisis y con base en el trabajo que hemos venido haciendo en el Cechimex y la red, para el análisis de la relación bilateral, es fundamental hoy en día, me parece, distinguir temas en la relación socioeconómica de los países, pues, de las Malvinas a Mexicali, ¿no? Y en contra de jugos verdes, ¿no? De análisis socioeconómicos, en donde juntamos cinco temas y se... hay poca claridad. El tema del comercio en la relación Perú-China, México-China, Argentina-China, es un tema, pero después, al menos tan importante, es el tema del financiamiento de la inversión extranjera directa y de los proyectos llave en mano o de los proyectos de infraestructura. Veo un poco de... Mónica, ¿estamos? ¿Se ven los...? No, desgraciadamente, no estás en modo... O sea, se ve la presentación, pero no en modo presentación, sino los slides separados, lo cual hace que la imagen sea chiquita, pues, está compartida con... Ahora sí, ahora sí, perfecto, gracias. Muy bien, bueno, entonces, es importante analizar la relación socioeconómica, al menos con detalle, al menos en cada uno de estos cuatro ámbitos y no juntar temas y hacer jugos verdes. Tenemos, me parece, en la red hoy en día con sus 650 miembros todas las condiciones para un análisis concreto, puntual en cada uno de estos ámbitos y nos llevará a resultados sorprendentes, ¿no? Tres conceptos. Es importante comprender a China con un proyecto de globalización con características propias, ¿no? Desde 2013, el Belt and Road Initiative está proponiendo un proyecto alternativo a las instituciones generadas desde Bretton Woods en los 40's del siglo pasado, no solo económico, pero también cultural con institutos Confucio, etcétera, y de largo plazo, es decir, al 2035, al 2050, entre otros temas, ¿no? Es fundamental como otro concepto que invitaría a considerar para el análisis considerar al sector público en China y su omnipresencia. Si no entendemos en el sector académico pero en el sector público latinoamericano al sector público chino no vamos a entender lo que está pasando en China en el 2021 y menos en 1949, ¿no? El sector público en China es una suma de estas cuatro instituciones, gobierno central, provincias, ciudades y municipios que compiten entre sí bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y esto lo vemos reflejado en la cadena global de valor de la electrónica, telecomunicaciones y lo textil confección pero también en la cooperación académica, el turismo y muchos otros sectores. Los invito a revisar algunos resultados al respecto. Y por último el concepto yo les diría de nuevas relaciones triangulares que viene como anillo al dedo para la sesión de hoy. Es decir, China, América Latina y la administración Biden en contra yo les diría de ante la incapacidad de poder analizar lo que está sucediendo en la actualidad pues recurrimos a viejos conceptos de la nueva o vieja guerra fría etcétera etcétera que poco sentido tiene en el 2021 y en el en el futuro. ¿Cuál ha sido la respuesta yo les diría de Estados Unidos y la administración Biden ante esta creciente presencia china global y en América Latina? Bajo la administración de Trump se inició con este concepto de la competencia entre grandes potencias hay similitudes en la nueva estrategia Biden en este concepto de competencia estratégica en ese sentido por ahí me permitió escribir bueno pues quién es más anti-chino si la administración Biden o la administración este Trump claramente hay una competencia sistémica en todos los ámbitos de institutos confusión a universidades estadounidenses al tema comercial tecnológico etcétera esta semana muy interesante ayer estamos hoy a miércoles así que la semana todavía es corta justamente se definieron un par de criterios y líneas importantes en el inicio de una estrategia de la administración Biden hacia China la embajadora Katherine Tai representante del USTR tuvo una muy interesante presentación el día el lunes donde yo les diría es interesante destacar por un lado la distinción con la anterior administración a quien señalan como errática y contraproductiva y claramente es muy interesante lo que se busca según la secretaria de comercio es reducir la dinámica de innovación de China a la que hacía referencia Rosario hace un momento la diferencia con Trump en la administración actual según Tai es se buscan medidas domésticas masivas políticas de infraestructura industriales de investigación y desarrollo orientados hacia cadenas globales de valores específicas incluyendo semiconductores con programas justo se están terminando de negociar en estos días por 3.5 billones de dólares y la intención de la administración Biden con el componente adicional de los derechos humanos es está dirigido a modificar discutir que no negociar y así se plantea explícitamente discutir el tema del modelo económico centrado en el estado de China y otra diferencia importante con la administración Trump es por primera vez se busca que esto no sea un proceso unilateral y así lo señala Tai sobre Trump sino que con aliados y acá le hace las recientes medidas con Australia en el Indo-Pacífico etcétera etcétera lo que se busca en el corto plazo es yo les recuerdo la tregua comercial que se logró en enero del 2020 que termina en enero del 2022 es iniciar inmediatamente con una discusión plantea explícitamente no se trata de una negociación sobre si se logran estos objetivos como la base excluir un grupo de cadenas globales de valor como calzado hilo textil confección donde claramente Estados Unidos no tiene capacidad productiva y no existen aliados que ni siquiera Vietnam y México capacidad de sustituir importaciones desde China no quieren cargar los costos al consumidor estadounidense y el debate fundamental desde la perspectiva de la nueva administración es sobre este desarrollo centrado en el Estado hay un grupo de debates yo les diría internos en la propia administración diferencias con la secretaria del Tesoro Tai Raimondo entre otras la pregunta si realmente esta discusión que no negociación vale lograr algún tipo de reformas en la propia República Popular China el tema importante para América Latina entre otros es si China incrementa sus importaciones sobre todo agrícolas desde Estados Unidos pues esto puede afectar en forma significativa Argentina Brasil Perú y otros países que se han convertido en exportadores a China y por último pues bueno igual será la reacción de China ante esta agresiva postura por parte de Estados Unidos y que está en proceso en México yo les diría y bueno me queda poco tiempo tengo siete minutos todavía según mi tiempo claro desde una perspectiva mexicana México pues el centro de la integración global más que global es regional en América del Norte en el NAFTA TEMEC claramente la noticia de la semana pasada dos semanas a mediados de septiembre de la de la intención de China de adherirse al CPTPP es un golpe maestro estratégico yo les diría el CPTPP estaba esperando que su mamá o su papá le hace Estados Unidos se adheriera y que creen pues lo hizo el tío lejano del cual nadie se acordaba le hace China y esto pone en un grave aprieto concretamente a Canadá y México hay un capítulo 32.10 del TEMEC en donde explícitamente se indica no dice China pero la intención es China claramente donde se indica que si una economía que no es de mercado le hace China inicia negociaciones comerciales con cualquiera de sus miembros los que hacen este con los que inician con este procedimiento deben informarle al resto es decir el TEMEC entre tres países pudiera quedarse como un acuerdo entre un país de Estados Unidos con Estados Unidos los dos pudieran salir Canadá y México si Estados Unidos así lo decidiera en el caso de México y yo creo que así está buena parte de América Latina no conozco excepciones pues hace falta una estrategia integral de México ante China en el corto mediano y largo plazo sobre una cantidad de aspectos concretos y puntuales con la principal economía del mundo medido en PPP según el Fondo Monetario Internacional desde 2014 que es China un par de aspectos simplemente para con la intención de socializar algunos resultados recientes del trabajo que hemos venido haciendo por un lado yo les diría la sorprendente para algunos desintegración comercial de América del Norte y de la región del TLCAN ante la participación de China primer socio comercial de Estados Unidos segundo en Canadá segundo en México el comercio intra TLCAN NAFTA ha llegado a niveles 2019 2020 a niveles pre TLCAN es decir el TLCAN logró un incremento del comercio intraregional importante hasta finales de los 90 inicios de los 2000 y desde entonces somos testigos de un importante proceso de desintegración comercial resultado sobre todo de la creciente participación de China con cada uno de los tres países segundo tema desde una perspectiva mexicana yo les diría México es un excelente ejemplo para comprender este proceso de desintegración comercial les recuerdo en el comercio total Estados Unidos llegó a su máximo desde una perspectiva mexicana con el 81% del comercio en México en el 99 ha caído dramáticamente en 20 años para llegar al 63% ¿no? este a ver acá salió algo un momento este ahí está este entonces dramática caída de la participación de Estados Unidos en el comercio mexicano sobre todo vía importaciones ¿no? del 75% al 43% contraparte de ello es China ¿no? que en los 90's participaba con menos del 1% del comercio hoy en día lo hace con el 10% entonces estamos viendo cambios dramáticos y yo les diría en el caso de Estados Unidos sucede yo les diría algo semejante ¿no? es decir en el comercio de Estados Unidos este proceso de desintegración del comercio exportaciones e importaciones llega a su máximo a finales de los 90's cae incluso en el 2020 en plena pandemia es un tema relevante algo semejante pasa con las importaciones lo dejo con gusto envío la información y un tema muy apasionante que estamos presentaremos hoy en la tarde y en los próximos días con base en este documento que indicaba al principio es el tema de las tasas arancelarias de Estados Unidos y los costos de transporte que usualmente economistas incluso aquellos especializados en comercio internacional pocas veces le hacen caso acá hemos reunido un banco de datos a 10 dígitos del sistema armonizado para cada uno de los países latinoamericanos etcétera vean las dramáticas diferencias en la suma de la tasa arancelaria y los costos de transporte que en el 2020 y 2021 han explotado por condiciones sui generis pero vean las diferencias China en el 2020 en las importaciones de Estados Unidos está pagando casi un 15% por aranceles que han aumentado en el 2018 19 y 20 y costos de transporte con respecto a las importaciones casi 15% México el 1% esto es un criterio yo les diría en una racionalidad a nivel de empresa muy sustantivo con un incentivo muy importante teóricamente pero en términos muy empíricos estamos trabajando sobre cadenas globales de valor autopartes automotriz calzado y muchas otras al respecto estas diferencias han explotado en los últimos tres años ante la guerra comercial y el incremento a los aranceles por parte de China siempre desde la perspectiva de las importaciones estadounidenses termino simplemente entonces señalando en fin la importancia de una estructura de análisis sobre al menos estos cuatro temas en la relación bilateral China con cada uno de los países el comercio no es suficiente ¿no? en México hoy por hoy no contamos con una estrategia de corto mediano y largo plazo justamente este documento anterior hacia una agenda estratégica cien páginas docenas de propuestas por siete o ocho colegas del sector público y privado invitan a algo así y la gran pregunta notes el sarcasmo ¿no? está México y por cierto otros países de América Latina Perú ahí se nos ha adelantado y habrá que discutir sus efectos pero estamos listos para un tratado de libre comercio con China vía el CPTPP creo que de ninguna forma pero bueno es parte de un debate que está iniciando en estos días y habrá que ver la postura de la administración Biden no solo hacia México sino que también hacia Canadá ambos partes del CPTPP ¿no? con eso termino muchas gracias muchísimas gracias al doctor Russell Peters realmente es fascinante yo no me no me atrevería ni ni a tratar de resumir ni menos de recoger ninguna conclusión creo que esto daría para un debate de muchas horas gracias a los más de 60 asistentes que nos han acompañado durante toda esta hora voy a leer las preguntas que tengo en el chat comienzo con la primera para el profesor Cesarín que dice han hecho algún estudio sobre el impacto que tendría un acuerdo Argentina-China o Mercosur-China por otra parte si Uruguay acordara con China esto podría fijar un piso o condicionar una eventual negociación de Argentina o Brasil con China Sergio a ti la palabra El debate sobre la firma de un acuerdo entre Mercosur y China un TLC entre Mercosur y China tiene que yo recuerde tal vez entre 12 y 14 años el primer acuerdo o uno de los primeros momentos en que China planteó China también es un detalle ¿no? ¿Quién plantea el acuerdo? ¿Si desde Mercosur a China o China? Bueno, China planteó en el 2012 un primer acuerdo un TLC entre bueno precisamente China y Mercosur en aquel entonces los gobiernos de gran afinidad política en Brasil y Argentina convinieron en que no era necesario no era conveniente y podía perjudicar a ambas economías sobre todo a sus grandes sectores industriales a partir de ahí la idea se fue abandonando poco a poco dejando de lado la variable política que tiene que ver con el reconocimiento de Paraguay por parte de Taiwán pero digamos desde el punto de vista de los estudios de impacto de la presunción de impacto la afección de sectores industriales etcétera tenemos un antecedente muy muy importante a partir de ahí como digo ese camino se fue desandando el Mercosur ingresó en una etapa un poquito más de bueno de tensiones internas y llegamos hasta el día de hoy entonces en términos de estudio de impacto las razones las razones esgrimidas hoy son me parece diferente porque el contexto político en cada país es diferente hoy hay una y eso es lo que estamos viendo me parece hay un acercamiento o una afinidad en términos de visión si se quiere no sé si tanto política pero si de visión económica más de mediano a largo plazo entre Brasil eso lo apreció claramente el ministro Guedes digamos hay una convergencia una empatía muy fuerte entre Brasil y Uruguay y Argentina queda atrás aquí por eso digo que en términos de entendimiento cuáles son las razones que uno podría esgrimir bueno evidentemente la afección sí para la Argentina evidentemente los estudios los cálculos tienen que ver con la afección de determinadas ramas y sectores industriales en una economía que ya pasa por tribulaciones y problemas estructurales muy fuertes segundo no hay que olvidar que aquí no sé si es el caso de Uruguay no sé si es el caso de Brasil las presiones sindicales y de las organizaciones laborales siguen siendo muy fuertes y en este sentido ninguno de los TLC en los modelos de última generación pueden no contar de alguna manera con la participación de alguna manera o el entendimiento o el conceso también de organizaciones laborales entonces más allá de lo que tiene que ver con los impactos sobre como dije el sector industrial más allá de lo que tiene que ver en términos de cambio estructural o cualitativo de los flujos de intercambio que son absolutamente complementarios y en los que difícilmente la Argentina pueda integrar bienes de media o alta tecnología esa canasta exportadora de materias primas que es la que como dije antes compone gran parte de las exportaciones bueno toda esa conceptualización ese entendimiento hace que de alguna manera la Argentina sea más reluctante o plantee ciertas divergencias divergencias que también podrían ser moderadas a través de un punto medio que podría ser alcanzado a través de una mejor coordinación intramercosur para así negociar acuerdos o avanzar en otro tipo de acuerdos yo quiero recordar todo este debate que han planteado fantásticamente Enrique Rosario es como que perdón esto es una sensación todos estos dos años de pandemia nos han borrado muchos temas que para nosotros eran importantes nos olvidamos de hablar del acuerdo Mercosur Unión Europea ¿en qué quedó? ¿dónde está? ¿no era una manifestación de apertura? y en última instancia de tratar de a través de un acuerdo de apertura progresivo a dos velocidades a largo plazo tratar de introducir mayor competitividad a los sectores industriales y a las economías nacionales ¿no era eso un gran instrumento dinamizador económico? ¿en qué quedó? yo no sé si los factores solamente políticos son los que mueven o han cambiado el entendimiento o la comprensión de estos procesos pero nos hemos alejado de eso lamentablemente eso ha quedado claro en las exposiciones de Rosario y de Enrique el regionalismo en Asia las oportunidades que podríamos encontrar a través de los acuerdos regionales acuerdos preferenciales que tienen que ver con facilitación de comercio caída de barreras arancelarias para arancelarias todo eso en un contexto de negociaciones unilaterales bueno para países como los nuestros me parece que no maximizaría oportunidades tal vez si hiciéramos un buen ajuste interno intramercosur o si hiciéramos de alguna manera hubiera una mejor coordinación a nivel intrarregional si plantar una negociación mucho más amplia y más fuerte con mecanismos de integración que han resultado ser muy exitosos y que en algunos casos incluyen economías latinoamericanas bueno como todo ese universo de preferencias como todo ese universo de oportunidades de alguna manera lo perdemos por este tipo de rupturas disciplinas de negociación a nivel intramercosur entonces me parece que estas son variables que están concatenadas o que tienen que ver digamos con no sé llamarlo presión pero sí con el interés que ha manifestado China muy fuerte de iniciar de iniciar conversaciones sobre un TLC con Uruguay muchas gracias Sergio la segunda pregunta era bastante similar y yo creo que ya has contestado ampliamente porque te preguntaban tu visión al respecto de esta relación Mercosur China entonces daría paso a la pregunta dirigida a la doctora Rosario Santagadea que dice Perú es uno de los pocos países de América Latina que tienen un acuerdo con China ¿cómo evalúa el funcionamiento del acuerdo? ¿sirvió para aumentar los productos exportados por el Perú? ¿qué sugerencias o puntos de atención deberían tener en cuenta otros países de la región que quieran negociar con China? Adelante doctora Santagadea Muchas gracias por la por la pregunta de el ministro Gamarra de la embajada de Perú me permite entrar un poco más en el tema comercial y digamos que yo he presentado la la estructura de nuestras exportaciones hacia China mostrando que tenemos solamente un 3.5% de exportaciones no tradicionales ¿no? y el resto son exportaciones tradicionales ese en principio es un resultado que no no debiera no que no debiera reflejarse de esa manera porque porque nuestra ambición es justamente ir hacia una mayor diversificación de exportaciones y hacia el incremento de las exportaciones con valor agregado sin embargo si uno lo ve en términos de valor hay una diferencia muy sustantiva entre 25 millones en el año 2000 exportados no tradicionales a 435 millones en el año 2020 exportados en productos no tradicionales y esta evolución en valor es uno de los indicadores que hay que poner sobre la mesa para para dar una respuesta positiva al impacto que ha tenido el TLC en el comercio con el Perú muchas veces se 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 ve el comercio total o sea se evalúa el resultado del TLC por el comercio total ¿no? pero esa no es una buena lectura porque el comercio total está que ha crecido muchísimo en los mismos años de 400 millones más o menos en el 2000 a 12.547 millones en el 2020 pero la la gran parte de eso es la exportación de materias primas y en particular mineras y eso en realidad no es una cuestión vinculada al TLC el TLC debe la aspiración de un TLC es justamente abrir las oportunidades de mercado para las exportaciones no tradicionales para las exportaciones con mayor valor agregado entonces hay que utilizar indicadores un poco más precisos para ello y por ejemplo nosotros ahora mismo en el centro de estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico estamos a través de uno de nuestros investigadores adelantando un estudio sobre el aprovechamiento del TLC con China porque efectivamente es un tema de gran importancia más aún cuando ahora mismo el Perú está negociando con China la optimización del TLC en diversas materias ahora yo diría también que el TLC es un instrumento muy importante pero no es el único instrumento junto al TLC y tienen que venir medidas de promoción comercial articuladas digamos activas de conocimiento de mercado etcétera que eso ya es parte de la agenda del propio país y el Perú lo ha adelantado con China digamos nosotros tenemos consejeros comerciales en Beijing en Shanghai y en Hong Kong entonces toda la parte de promoción comercial es muy importante y luego la parte de diversificación industrial que eso ya va con la agenda interna de manera que el adelanto de las exportaciones no tradicionales hacia China no solamente se concentren en las agroexportaciones que sí que es muy importante que es una historia de éxito pero también en otro tipo de producciones que puedan insertarse en lo que decía durante la exposición en cadenas globales de valor más industriales en Asia Pacífico otro punto importante para medir la efectividad digamos para realmente aprovechar los TLC es tener una adecuada negociación de los protocolos fitosanitarios ¿no? muchas de nuestras exportaciones tienen que ver con frutas con productos frescos pesqueros agrícolas y esto ha requerido la negociación de protocolos sanitarios para realmente abrir el mercado y aprovechar las preferencias este también el impacto del TLC de los TLC en general es hacia adentro ¿no? los TLC son instrumentos que fortalecen las políticas que dentro del país se orientan hacia la apertura ¿no? hacia la inserción en la globalización y en ese sentido yo creo que son positivos el Perú es junto con Chile el que el país que más ha negociado TLC con países asiáticos ¿no? y en general y en cuanto al impacto en la producción interna desde luego el asunto importante son los periodos de transición ¿no? para aquella producción que compite con producción nacional que también están incorporados en el TLC entonces este esa esa sería la respuesta que podría dar a este a este punto levantado por el ministro Gamarra No se te escucha Mónica Gracias ahora sí sí decía muchísimas gracias no me no me retires por favor sube decía que hay otro mensaje del ministro Gamarra que me gustaría leer dice el ministro consejero Miguel Gamarra de la embajada de Perú felicita a los panelistas por las enriquecedoras presentaciones y pregunta para la futura ministra de comercio exterior de Perú doctora Santa Gadea ¿cree usted que los países de la región deben caer en la dicotomía de la relación política china versus Estados Unidos o aprovechar la capacidad de ambas potencias? Gracias Muchas gracias a Miguel nuevamente por sus buenos deseos este mire yo terminé diciendo que es una es una buena política obviamente desde el punto de vista estratégico mantener la diversificación de mercados y la diversificación de fuentes de inversión y eso tiene que ver eso es eso es en realidad la respuesta para para esta pregunta con Estados Unidos el Perú tiene una relación también muy importante ¿no? que no solamente se mide en el porcentaje del comercio sino se mide en la calidad de ese comercio y aquí tengo unas cifras que me gustaría citar que tienen que ver por ejemplo con el porcentaje que representan las exportaciones no tradicionales en las exportaciones totales del Perú a Estados Unidos y ese porcentaje es 61.8% en el año 2020 es decir 61% de nuestro comercio está compuesto por productos no tradicionales y eso es un dato muy importante como es importante igualmente la composición del comercio de las exportaciones de Perú hacia otros países de América Latina ¿no? Ese comercio tiene una composición muy distinta al que tiene la exportación a China que como decía el porcentaje de no tradicionales es todavía muy bajo y se sitúa a nivel de 3.5% algo similar también pasa en materia de las inversiones las inversiones de Estados Unidos en el Perú son muy diversificadas ¿no? están en distintos sectores están en sectores industriales en finanzas en también desde luego también en sectores extractivos pero tienen una diversificación en el conjunto del aparato productivo y eso es otro aspecto ¿no? que lo diferencia todavía de la inversión china en el Perú que está más concentrada en sectores extractivos entonces cada una de estas relaciones tiene un valor estratégico y concreto para el Perú ¿no? y desde luego la mejor política es mantener esa diversificación de mercados y diversificación de fuentes de inversión de forma que el Perú pueda aprovechar al máximo las oportunidades que le brindan el contexto internacional y el tercer socio es la Unión Europea efectivamente la Unión Europea también está ahí en el escenario ¿no? en materia de exportaciones no tradicionales el Perú tiene un tercio hacia Estados Unidos un tercio hacia América Latina un tercio hacia la Unión Europea es importante tener en cuenta esa visión diversificada Muchísimas gracias para el doctor Enrique Ducel Peters la pregunta es de Carlos Andrés ¿cómo ven las relaciones de la denominada sociedad civil cámaras empresarias sindicatos organizaciones cooperativas etcétera como mecanismos de fomentar las relaciones económicas y sociales entre los países latinoamericanos y China más allá de las relaciones entre Estados me refiero a la denominada por algunos diplomacia civil adelante por favor Sí muchas gracias buena parte de la discusión a la que nos estamos enfrentando tiene que ver y en términos particularmente del comercio con que China según las últimas informaciones y estadísticas del Banco Mundial China en el 2020 por primera vez se convirtió en el primer origen del comercio internacional sobrepasando a Estados Unidos es decir hace 4 o 5 años China se convirtió en el principal exportador y en el 2020 si sumamos exportaciones e importaciones China sobrepasa a Estados Unidos y entonces el interés de China es bueno pues fomentar tratados de libre comercio bilaterales regionales CPTPP etcétera etcétera ¿no? haciendo referencia algún y creo por cierto metiéndome en lo que no ¿verdad? pero la pregunta ahí del embajador Gamarra yo insisto en el concepto de nuevas relaciones triangulares en aras de no caer en una relación exclusiva con Estados Unidos o con China sociedad civil yo les diría en México existen múltiples expresiones positivas y negativas sobre la República Popular China que no puedo repetir por las palabrotas positivas y negativas pero de nuevo los invito a revisar este documento que elaboramos hace dos años con una enorme heterogeneidad incluyendo ONGs la sociedad civil pero también de organismos empresariales y entre muchos otros en general desgraciadamente y me parece que ahí en México no somos los únicos claro las instituciones públicas particularmente de los organismos empresariales son muy débiles con respecto al conocimiento que se genera sobre China imagínense y este es tema para otro seminario con nuestra querida Cepal seguimos con la idea errónea de Prevish imagínense ¿no? de que especializarse en materias primas tiene una connotación negativa ¿no? tenemos que especializarnos en no tradicionales eso es positivo ¿no? y en manufacturas eso es una visión muy primitiva del desarrollo económico y de la organización industrial por supuesto que te puedes especializar en harina de pescado y mangos con valor agregado no todos tienen que atraer a Intel véase Costa Rica ¿no? eso Prevish en los cuarentas no lo podía haber sabido porque no había ni estadísticas a diez dígitos del comercio ni estudios de segmentos de cadenas globales de valor ¿no? entonces eso de que todos tenemos que industrializarnos y todos tenemos que atraer a Intel es iluso falso erróneo ¿no? si tienes turismo y tienes mangos y tienes harina de pescado especialízate con valor agregado tiene implicaciones muy diversas y hago referencia de una vez ahí a varias preguntas vinculadas al T-MEC ¿no? ojo no es que el T-MEC tenga una reserva negativa y se diga no puedes negociar con economías que sean que no sean de mercado el T-MEC capítulo treinta y dos diez lo que dice es si inicias negociaciones tienes que informarle al T-MEC y si vas a firmar un tratado libre de comercio lo tienes que informar treinta días antes lo que hay detrás de ello es el T-MEC el resto de los países en este caso Estados Unidos puede decir no no estoy de acuerdo con que inicies inicias negociaciones comerciales con China eso para Canadá y México es un serio embrollo y la pregunta ¿estaría México en condiciones de acercarse a Argentina y Brasil y Perú acá está Rosario yo les diría pues es un tema fundamental vinculado al foro CELAC y al en general y muy concretamente al foro CELAC China pero desgraciadamente ahí los países latinoamericanos han sido muy pobres en su interés en integrarse a la enorme riqueza que ya existe sobre China en América Latina ¿no? de temas académicos nos requerimos de una agenda bilateral peruana argentina mexicana y guatemalteca sobre China vean el programa de trabajo del foro CELAC China 2015 2019 2019 2021 una enorme riqueza ahí los países incluso que no tienen relaciones diplomáticas con China pueden organizar torneos de ping pong si quieren o intercambio académico ojo China ofrece intercambio tecnológico intercambio y buscar incrementar el valor agregado de las exportaciones latinoamericanas ahí dice lo que pasa es que América Latina dice ah muy bien gracias next entonces la pregunta es fundamental me parece y no tenemos que redescubrir la rueda pero tenemos una valiosísima institución el foro CELAC China al cual pocos por no decir nadie le hace caso ni Argentina ni Brasil ni Chile ni Perú ni México en términos estratégicos gracias muchísimas gracias y continuando con las preguntas que te hace Gabriela Herrera dice buen día de qué manera la alianza del pacífico genera un mayor acercamiento de los países de la región con China uno de los objetivos del gobierno ecuatoriano es formar parte de la alianza del pacífico para ello se debe afianzar su relación comercial con México según su criterio qué viabilidad existe para lograr este acuerdo mira yo soy bastante escéptico de la relevancia de la alianza del pacífico yo sé que en Perú en Colombia estamos ahí con colegas que vienen trabajando hace mucho sobre su potencial etcétera yo creo que con la reciente solicitud de adhesión de China al CPTPP buena parte de los esfuerzos por lo menos de México se van a orientar a esta disyuntiva T-MEC vínculo con Estados Unidos CPTPP etcétera y la alianza del pacífico que si bien por ahí en algunos lugares han tenido voceros coyunturales relevantes desde una perspectiva mexicana va a perder más y más en relevancia y yo personalmente diría y está bien porque me parece que es una alianza altamente divisiva en América Latina y personalmente me parece mucho más inteligente reforzar la CELAC y el foro CELAC China particularmente en una relación con la República Popular China pero bueno esa es mi muy personal opinión y que sé que en algunos países y colegas pues no será muy bienvenida pero bueno gracias es la ventaja de poder hablar de manera directa y franca en estos foros muchísimas gracias Enrique Sergio no sé si tú quieres dar un mensaje o un poco ahondar en las preguntas que te hicieron adelante por favor tienes tu micrófono apagado perdón simplemente recordaba y me parece un poco comparto el criterio de Enrique respecto a la alianza del pacífico pero bueno no voy a andar sobre eso el escepticismo digamos pero yo quiero recordar que y pensando si en bueno en ustedes como anfitriones Alad y Cepal digamos estamos hablando sobre relaciones extrarregionales que son fundamentales y estratégicas sin ninguna duda ahora ¿qué hay del comercio intrarregional? somos tal vez la región si no de más bajo comercio internacional una de las más bajos comercios intrarregional y volviendo un poco al tema de los TLC y de los acuerdos preferenciales de comercio la composición del comercio que mencionó Rosario muy pertinentemente entre Argentina y Brasil es básicamente intraindustrial entonces este tipo de factores que tiene que ver con la calidad de los intercambios a veces lo cuantitativo cede lugar digamos a lo cualitativo evidentemente entonces me parece que estas variables estos factores también hay que tenerlos en cuenta cuando uno traza escenarios plantea escenarios hipótesis de trabajo ¿no es cierto? senderos posibles de negociación que faciliten o perjudiquen o obturen neutralicen negociaciones etcétera es una cuestión me parece que bueno pero es un tema de debate en nuestra región de muchísimas décadas donde ciertos conductos ciertas construcciones teóricas que también mencionaba Enrique siguen primando y bueno condiciona mucho la viabilidad de estos procesos de avance y de negociación y lo otro que se me ocurre es que si algo estamos viendo también yo diría que este tema de la pandemia estos años han tapado algunas dinámicas que me parece por lo menos a mí me parecen realmente muy interesantes y dejarlas planteadas y es el tema de que hablamos de comercios obviamente de tangibles intangibles servicios tecnologías me parece que hay algo muy bueno en la región y es esta cuestión del surgimiento de empresas innovadoras de startups de unicornios me parece que en ese sentido donde China y economía del pacífico son realmente tienen un liderazgo muy fuerte en ese sentido pero me parece que eso como que quita o reduce asimetrías porque es todo un universo de conexiones concretas y prácticas en sectores y segmentos de alta tecnología en que nuestros países tienen capacidades instaladas en América Latina en la Argentina Brasil Perú Chile o sea en toda nuestra región me parece que ha habido como una dinamización tal vez es uno de los resultados del aprendizaje de la pandemia digamos la necesidad como se suele decir en términos llanos tiene cara de hereje bueno esto nos condiciona ¿qué hacemos? reconvertimos ¿cómo nos reconvertimos? no sé me da la sensación que hay como una explosión de creatividad y que en ese sentido las experiencias de China por supuesto y también el emergente de esta dinamización sobre todo entre jóvenes profesionales técnicos en lo que tiene que ver con empresas innovadoras o bueno ya llegadas en algunos casos a la categoría de unicornios en segmentos de alta tecnología me parece que también eso establece conexiones concretas entre América Latina y China a ver no sé si Rosario o si no que me corrija degradan un poquito y Enrique también por supuesto degradan un poquito esta matriz tan fuertemente complementaria de los intercambios básicamente comerciales bueno empresas que significan también a veces alianzas uniones y uniones para competir a nivel global etcétera me parece que este también es un tema lindo en el que a veces en América Latina planteamos muchas preocupaciones y bueno y lloramos un poco nuestras penas y nuestras penurias pero me parece que aquí hay como un elemento potenciador hay como una base como un sustrato muy interesante para ver en términos de interrelación vinculación y establecimiento de alianzas tecnológicas con la economía china o con otras economías asiáticas avanzadas gracias Mónica muchísimas gracias sin duda esto nos da para conversar por muchas horas más pero hemos llegado ya al final del tiempo programado yo no quiero sino agradecerles enormemente este si Enrique o Rosario quisieran dar un en un minuto un mensaje final estoy a las órdenes si no daríamos por concluido Enrique Rosario alguno de ustedes Rosario si tú quieres comience muchas gracias hay una llamada de atención que ha hecho Enrique en el sentido de pensar que el desarrollo industrial es una cosa del pasado digamos hay industrias del pasado y hay industrias del futuro y China por ejemplo es un país que nos está mostrando un camino a futuro yo desde luego pienso que la minería es un es un sector importantísimo para el Perú la minería tiene además una serie de encadenamientos internos y por tanto el que exportemos productos mineros no me parece mal por el contrario pero pienso también que en la diversificación está la riqueza está muy bien la agroexportación la exportación de productos pesqueros no tradicionales todo esto en el rubro de los alimentos pero a su vez formar esa otra parte del del engranaje que significa insertarse en cadenas globales de valor industriales que es algo en lo cual no estamos los latinoamericanos tal vez con la sola excepción de México pero ya nos enseñará más Enrique a propósito de la experiencia mexicana en ese en ese sector eso es lo que quería agregar y yo muy breve yo simplemente invitaría a los escuchas a no reinventar ruedas en instituciones como la red ALC China hay una enorme riqueza estadística analítica muy heterogénea sobre cadenas globales de valor comercio infraestructura inversión etcétera pero también invitaría al observatorio a la LAD y a la CEPAL a integrarse a estos esfuerzos institucionales para no empezar de cero y creo que hay un proceso de aprendizaje muy positivo con contrapartes chinos gracias muchísimas gracias sin duda desde la LAD estamos tratando de visibilizar las herramientas que hemos tenido siempre pero que a veces se nos olvida y estamos totalmente de acuerdo que no hay necesidad de reinventar la rueda sin embargo si tenemos que evolucionar y avanzar a partir de eso y bueno simplemente decir que hay herramientas interesantes como las ruedas de negocios para aumentar ese comercio intrarregional del que hablaba Sergio que nos duele nos duele que en el marco de la LAD sea tan bajo como un 11% como suena como injusto que sea tan bajo pero bueno ese es tema de otro debate muchísimas gracias a todos hemos en el chat hemos recibido felicitaciones felicitaciones que me tomarían otros buenos 10 minutos en leerlos así es que hago una simplemente una felicitación general a todos los panelistas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo webinario gracias 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 a ti a Ladi y a Cepal muchísimas gracias y gracias a los compañeros de Cepal que están tras bambalinas muchas gracias hasta pronto hasta pronto gracias 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 ok Gracias por ver el video.